Movistar te trae a High School Musical La Selección El Swapping Song se demostró toda la alegría y el color de High School Musical La Selección en su visita a Mendoza, San Juan y La Rioja Ahora acompáñanos en este viaje para ver a La Selección en gira ¡Destino Rosario! Deja que tu sueño brille más que el sol Hay un escenario que es parte del show De cantar, actuar, bailar y dar lo mejor Estamos en Rosario, querido, y que es Nino Mar, como que nos vino a visitar porque nos quiere Rosadora, yo solo también Deja que llevar cuando suene esta canción No pierdas el ritmo Hola amigos del Swapping Song, estamos en Rosario, provincia de Santa Fe Están escuchando los chicos para el show de esta noche Así que esperamos que les guste y estamos re contentos de conocer a la gente de Rosario Que tuvimos muchos mails y pedidos de venir, así que estamos super felices Le mando un beso a todos Rosario Por fin las vacaciones son a nuestro modo Es momento de gozar Y cada día juntas Hoy y para siempre Con todos y sin cualquier lugar Yo soy una gallina Listo, ya estoy lista para salir Mira, hasta tiene, hasta tiene loco Y nunca pará Y a mí sí puede decir Me gusta más cantar Y es que me guste fingir Nervios Ya salimos, ya salimos ¿Sí? ¿Sensaciones? Muchos nervios, muchas ganas de hacerlo Parece que Rosario está con todo Dijeron que hay muchos rosarinos acá esperándonos Mira, escuchá, escuchá Esto es una locura Está por empezar, están todos cambiaditos, todos maquillados Se acabó la luz Se acabó la luz Parece que está por empezar La música arrancó Está pasando el primer video Así que bueno, limándonos eso Y no te pierdas todo el backstage de High School Música de la selección es girar Música de la selección es girar Decime cómo hay que hacer Para subir un escenario a brindar Hay que olvidarse de todo De ningún modo se nos tiene que notar Si algo está mal No hay que dudar Para cantar Actuar Bailar Hay que creer Que todo irá genial Estamos en el medio shock Y vale como a todos Termino de hacer un cuadro Y nos doy más chicos Estamos con un poquito asfritadas Pero está buenísima, hay mucha gente, hay mucha pila Venía que tenemos a... A Trableton, ¿cómo va yo? Hola, bien, Rosario Diez puntos La gente Mucho, mucho, mucho Esto Es una acción De alegría y de trabajo Es hermoso ser artista Si estamos todos juntos Es mejor Liberar su cantidad Brillaremos Si estamos todos juntos La ilusión De llegar y triunfar Se hace realidad Si estamos todos juntos Es mejor Liberar su cantidad Brillaremos Si estamos todos juntos La ilusión De llegar y triunfar Se hace realidad ¿Qué te hallo de nos 取 Ignacio? ¡Vamos! ¿Qué te hallo de la Teca? ¡Vamos! ¡Vamos!